Pizarro, se anima a Guido, mejor la filtró, la filtró, el tiro de Sosa, pelota desviada, el tiro de esquina. Ah, qué cosa tan hermosa cuando se hablan de tú con la pelota, la deja pasar excelente, la tiene Aquino, la tiene Aquino, se quita el portero, sigue Aquino, no la pudo meter. La gran jugada de Gignac que la deja pasar la pelota, porque él sí estaba en fuera de juego, pero Aquino en la conducción se queda la... Cuidado, aquí viene Tigres, pelota para Sosa, la tiene sobre la marca, ¡palo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hizo Sosa! Sacó de la portería y los corazones de los aficionados de Tigres. Eso quedó ahí, pero la recuperó Chizarra, ¡abajo! No, 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 Piccoli, no puedes echar a perder una temporada así cuando Torres Nilo le pegó desde muy lejos. ¡Ah, es el tercero! ¡Es el tercero! ¡Oh, no! ¡Atoca, Chicolín, eh! ¡Oh! No sé si la saca, Chicolín, de la Pocuilegón. Yo quiero ver la revestición. Nosotros, juegos del mundo, jamás te pasan una pelota. ¡La regala, por favor! ¿Por qué no se la vio a Guiñac, a Kino? Ahí tenían el tercero seguro. Sí, hubiera sido un bonito gol en conjunto, pero la quiso realizar el solo, ya iba, pero llevaba a Guiñac muy solo de los derechos. Toca la diagonal, hubiera sido gol. ¿Qué hizo Andy Delorte en el segundo tiempo? Sí, pues jugó en equipo y fue un bonito gol, esperó que le dio el tiempo para que Guiñac anotara el tercero, o el tercero de él, y yo creo que me gustó porque jugó en equipo ahí, y no fue envidioso porque tuvo para tirar, más sin embargo lo esperó y aprovechó y lo metió al francés. Hubieran sido 7-8, pero bueno, ¿qué le reclamamos a un equipo que mete 5 y que le mete 7-2 en el global a un Pumas que se vio chiquito? Sí, aparte... No metió ni las manos Pumas. No, defensivamente se vio también bien, bien coordinaron sus líneas en los recorridos, y con la posición de pelota le dio buen trato al balón, y sobre todo que tuvo mucha llegada con claridad, que eso es bien importante. Sí, yo creo, José, perdón, yo creo que de los partidos que hemos visto de la liguilla, León se ve peligroso, hay que esperar los otros resultados, pero Tigres es el más fuerte. Futbolísticamente es un equipo muy poderoso actualmente, pero los demás no podemos decir nada a esperar. Yo creo, Juan, que hay que ver, por ejemplo, la banca, porque los que tiene afuera son tan buenos o mejor que los que están adentro. Qué buen punto. Y fíjate que ahí va a estar una posibilidad muy grande de Tigres porque tiene muchas variantes. Entró Delors y entró el otro muchacho, entonces cambió todo. El equipo volvió a jugar alegre, volvió a tener llegada, inclusive meten los tres goles después de que entran ellos. Y yo creo que te das cuenta que tienes gente que te puede ayudar bastante cuando el partido, las circunstancias, tienes alguna variante ahí en la banca. ¿Sí coinciden con los que decimos que los campeonatos se ganan con la banca? Los campeonatos se ganan cuando se ganan todos los partidos que tienes que ganar con la gente que tienes que componer el plantel. Entonces, desde que se arma el equipo para la competencia, tienes que armar el plantel con... Voy a dar un punto de vista en base a esto. Yo creo que tenemos aquí a Pilar Reyes. Para mí, Pilar Reyes fue uno de los mejores porteros que ha tenido México. ¿Sin duda? Sin duda, ¿verdad? Entonces, vamos a remontar. No me gusta hablar del pasado, pero sí, cuando un equipo sale campeón, aparte de jugar bien, de poner lo que se tiene que poner, tiene que tener una buena gama de jugadores, tanto los 11 como los... Antes eran 5 horas o 7 que están en la banca, ¿verdad? Entonces, eso compone a un equipo que quiere ser campeón y para ser campeón, con los jugadores que tienes, que armó el técnico, como se hace ahorita, hincapié. No quiero dejar pasar el momento. Creo que aquí mi compañero Mateo, Adrián y Pilar, le mandamos un gran saludo a don Carlos, que fue el artícipe de este, de esta gama de jugadores, de estos cuatro jugadores y los que estuvieron con nosotros. Creo que esa es la historia de Tigres, don Carlos. Entonces, que no se le olvide a la gente que él fue quien puso en gran parte el nombre de Tigres en alto. Y volviendo al fútbol, yo creo que para ser campeón necesitas ganarle a todos con lo que tienes. Nosotros cuando fuimos campeones decían que habíamos ganado por puras ganas. No, Manuel, ganamos con ganas y jugando bien al fútbol. Porque ese equipo juega bien al fútbol y con ganas y con idea y con inteligencia y con sabiduría, se pueden ganar los campeonatos. Pero hay que jugar los partidos. Hay que esperar, no sé qué jugar los partidos. No todo es ganas y no todo es coraje. No, no, definitivamente no. Es importante, ¿no? Pero ahorita me remonté a algunos programas anteriores que tuvimos la oportunidad de estar con Alfredo Alacrán Jiménez y él vaticinó que otro de los gallones era León. Entonces lo demostró con un gran fútbol. Y retomando y hablando también, como mi padre de don Carlos, él fue, de ahí se empezaron a abrir caminos, caminos en el aspecto sobre todo mental, en el aspecto espiritual, de compromiso con sí mismo. Entonces era, yo creo que don Carlos, sin temor de equivocarme, ha sido el técnico con más motivación hacia sus dirigidos. Entonces cuando tienes ese apoyo, esa motivación, ese sello tan propio que nos dio, o sea, estamos cuatro gentes que estuvimos de la mano y nos guió a ese éxito que comenzó. Y ahora esta nueva generación está redundando en algo que inició nuestro amado don Carlos Milón. La primera generación de tigres o época de tigres de oro, ¿no? De oro. Que ahorita es la segunda. Finalmente nos deja huella como entrenador, por los dos campeonatos que nos dio, y como personas, como hombres, porque todos creo que somos hombres exitosos, sin hablar de dinero, finalmente. Claro. Todos mis compañeros, Tomás, Orduña, todos los que nos llegamos a ver y abrazar, somos hombres de éxito, porque así lo fuimos en aquel momento y lo seguimos siendo actualmente. Entonces yo creo que esa huella que deja don Carlos en cada uno de nosotros es muy buena. Digo, para mí en lo particular me dejó marcado él. Claudio Lozanao, que en paz descanse, que acaba de fallecer. Yo con Claudio fui campeón de Copa, y yo fui subcampeón de Liga, cuando Cruz Azul nos gana. Entonces, esos dos entrenadores nos dejaron muy bien marcados y muy bien formados. Antes de ir al siguiente corte, le damos paso a algunos mensajes vía redes sociales. El peñista Servando Méndez dice, ¿Quién duda que tendremos una estrella navideña tigre? Gloria Alemán dice, gracias John Milton por despertar a André Guignac. Se menciona ahora que fue a su sesión de hipnosis. Todo juega. Jorge Garza dice, yo ya estoy bordando la quinta estrella en mi camisa tigre. Nancy Salas, perdón, Tuca, perdón. José Luis Cano dice, no olviden a quienes han hecho grande a tigres, como don Carlos Miloc. Creo que estos peñistas ya nos demostraron que no olvidamos a don Carlos. Y desde aquí, un abrazote. Un abrazo, don Carlos. Regresamos a esta peña futbolística con tigres ya instalado en las semifinales.